Su soledad Sin necesitar de nada, ay mi soledad Soledad, es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni saber de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad, vive como está cualquiera En la aldea donde naciera La bajo se llora y fría, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera, es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera, es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Soledad, es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni saber de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad, es criatura primorosa Soledad, vive como otra cualquiera Soledad, vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La bajo se llora y fría, ay mi soledad Soledad, es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera, es natural Como el agua que lleva Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera, es natural Como el agua que lleva Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Que es feliz de mi soledad No sabiendo ni a dónde va Pero yo la quiero así distinta